¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo vlog pospartido Como os prometí, os traeré mi opinión, mi valoración, mi resumen, mis sensaciones sobre los partidos de la selección española Mientras tanto, en esta esquina podréis estar viendo las mejores jugadas Un pequeño resumen para los que a lo mejor no visteis el encuentro entero O los que queréis ir refrescando un poquitín la memoria Dicho esto, tengo aquí a Ilkono Cañoneri, que es especialista en jugadas a balón, parado y o estáticas Y bueno, vamos a hablar un poquitín de la selección después de esta pequeña introducción y de que Ilkono me dé paso Vamos a ver, ganamos 1-0, de acuerdo, ganamos 1-0 Un partido, bueno, pues donde yo sinceramente estuve bastante tranquilo Vi la selección muy bien asentada sobre el césped Vi una selección que, como nos tienen acostumbrados, tocó, movió, tuvo la posición, tuvo las ocasiones Fue una selección dominante Sí que es verdad que si no llega a ser por la que nos evita césped bajo palos Pues hubiésemos ido palmando ahí un 1-0 completamente desmerecido para mí por parte de la República Checa Así que tiraron, ponte dos ocasiones más, ponte tres ocasiones más como mucho Cuando yo creo que España pudo meter, pues por lo menos ayer, casi una manita, ¿no? Si no llega a ser por Chek y si no llega a ser por la marabunta defensiva Que el entrame que montó ahí la República Checa Que para mí fue una selección que salió a aguantar el empate Sinceramente, fue una selección que dijo, bueno, si sacamos un punto de aquí, pues bienvenido sea Y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Una selección en la cual el 80% del encuentro tuvimos a Piqué y a Ramos por delante de nuestro mediocampo O sea, en su campo, pivotando, Ramos con Piqué Juanfran espetado de extremo, Jordi espetado de extremo Luego por el medio una marabunta de gente, que flipáis ¿Qué pasa? ¿No nos beneficia eso? No ¿Y es lo que nos va a pasar con España? Sí, o sea, no hay más Es que la gente tiene miedo al tiquitaca, digamos, tiquitaca de España Se van a venir a cerrar y intentar buscar contras Van a dejarnos el balón, van a dejarnos las posesiones Van a dejarnos que busquemos los huecos ¿Cuál fue la gran, digamos, figura ayer para mí? Iniesta Iniesta fue el que rompía esas, digamos, esos entrames Esos encerrojos ahí que nos puso la República Checa Con pases muy profundos, con pases buscando muy bien los huecos De hecho, da la asistencia del gol Y bueno, un gol que llega por parte de Piqué Que si, además, con todo el salseo y demás Pues fijaros, con todo lo que lleva durante esta clasificación Con todo lo que lleva todo este proceso hasta el Euro 2016 Que en cada campo de España, pues a Piqué se le pitaba Coge y el primer gol de la Eurocopa en fase de grupos Lo marca Piqué Es que, bueno, ya lo que hay, ¿no? Hielo que hay, pero qué casualidad Dicho esto, sinceramente Pudimos ganar 3-0, 4-0, perfectamente Ganamos 1-0, sí Hielo que nos vamos a encontrar toda la Eurocopa Contar con ello, o sea, contar con ello Contar con que se nos van a meter 11 fulanos en su campo Y que vamos a tener que estar mareando la perdiz Hasta que encontremos un hueco O hasta que salga un Zambombatu desde fuera del área Vamos a hablar un poquitín de cada jugador ayer Vamos a hablar un poquitín de cómo los vi De Gea Bueno, al final se desveló el pastel Lo que más o menos era previsible Yo creo que estaba claro que iba a jugar de Gea Que Casillas ya va a ser el, digamos, portero Portero-entrenador Porque se le vio que además en el banquillo estuvo muy activo Estuvo muy, digamos, nervioso dentro de la banqueta Evidentemente no está acostumbrado a estar ahí Pero que va a estar ahí haciendo la transición de ulte, como dijo, del Bosque De Gea bien, tuvo un par de buenas intervenciones Y acaso con todo el salseo de lo de Torbe y demás Pues a lo mejor no estaba con la cabeza 100% en el encuentro Pero yo le vi bastante bien en lo que tuvo que estar Lateral derecho Juanfran para mi partidazo Muy bien, muy incisivo Ayudándose muy bien con Silva Llegando a línea de fondo, buscando centros Buscando incluso alguna vertical Hacia el centro del área del rival Con lo cual muy bien Juanfran Los dos centrales, Piquet y Sergio Ramos Pues los dos perfectos Sinceramente llegando bien arriba en las jugadas a balón parada En las jugadas que tuvimos que colgar balones Tuvieron varias ocasiones Incluso Ramos remató alguna más también Que no pudo ser gol Piquet remató una gol Perfecto Jordi Alba, motor banda izquierda Perfecto, Jordi Alba No hay nada que decir de Jordi Alba Es una bestia Tenemos a Busquets Busquets ayer sí que lo vi un poquitín Digamos en la primera parte Un poquitín fallón, un poquitín nervioso tal vez Pero bueno, no pasa nada Busquets todos sabemos cómo funciona Es una brújula Es un auténtico motor del medio del campo Así que vamos a dejar a Busquets que trabaje Iniesta sin palabras Sweet, dulce, amor puro La cabeza arriba Buscando huecos Buscando los compañeros Buscando las incisiones Moviendo el equipo Perfecto Fábrega sí que bueno Le vi un poquitín más bajo Nos salvó un gol Perfecto Pero sí que le vi un poquitín más Apagado Digamos Un poquitín más Digamos No sé cómo explicarlo Sin que ofreciera Nada de otro mundo Aparecía por ahí Movía el balón Solía jugar bastante de cara Tampoco le vi muy incisivo Pero Si lo decidió del bosque Perfecto Tal vez yo hubiese puesto a Coque Pues a lo mejor sí Incluso cuando luego entró Thiago Que vimos un poquitín más de movilidad Pues puede ser Supongo que irá alternando Con varios medios centro Que esta primera Esta primera partida Este Este primer match Pues utilizó a Fábregas Pero a lo mejor No descartéis que en el próximo encuentro Pues ponga a Coque O a Thiago ¿No? Extremo izquierda Nolito Bueno Le vi intentarlo Le vi intentarlo Le vi buscar varias veces La verticalidad Le vi encarar Le vi sin miedo Me gusta Es el primer partido Digamos En una Eurocopa Ya como Como si Pues sin ser amistosos Y demás De Nolito Y le vi sin miedo Le vi con ganas Le vi buscando el uno contra uno Intentar también jugar algo de cara Buscar algún disparo Bien Nolito Silva Bueno En lo que nos tiene acostumbrado La magia canaria Aguantando la pelota Tranquilamente Buscando también algún disparo Desde fuera del área Buscando también los apoyos Las internadas por banda Desdoblando muy bien Cayendo bastante a banda Pese a que Tiene una tendencia Para mí De ir al centro Le vi a ayudar bastante A Juanfran Incluso en alguna jugada Donde metió pase de la muerte Por ejemplo Con la que Morata Llega y le para check O una que se le Incluso pone check encima Perfecto Y Morata Bueno Morata bastante bien Con movilidad Una movilidad Bueno Bastante Bastante Digamos Para lo que es El 9 de España Bastante buena Estamos acostumbrados A gente como Diego Costa Que a lo mejor No acababa de encajar Y bueno Yo a Morata Le vi bastante bien Tuvo ocasiones Buscó golpeos Buscó remates Fijó a los defensas Se pegó arriba Que es lo que nos interesa Luego entró a Duriz A Duriz si que le vi Un poquitín más Es que son delanteros diferentes Morata es un jugador Con más movilidad Con más velocidad Con más explosión A Duriz es un hombre Más de área Más de cazagoles Más de meteme balones aquí Que me voy a matar Con los centrales Entonces No los podemos tampoco Comparar como hombre a hombre Porque realmente son Jugadores de características Muy diferentes Pero cuando entró a Duriz Si que se fijó más El balón en el área Si que se fijó más A los zagueros Entonces bueno Tal vez fue esa La opción que tuvimos Cuando llegamos Pues con más balones Colgados y demás Luego si no me equivoco También Entro Pedrito O estoy delirando Creo que entro Pedrito Si 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 no me equivoco Entro Pedrito Pero bueno Pedrito y es lo que hay Cabeza abajo Y a correr Y es lo que hay Y eso Tiago y a Duriz Pues bien los dos No se que más contaros Chicos Yo creo que Un buen partido Al fin y al cabo Sumamos los tres puntos Estos partidos Son de doble filo Porque tu te ves tranquilo Te ves con la posesión Te ves atacando Te ves que Que llegas Que bueno Que hay paredón Y que al final Pues a lo mejor Te engatían en una contra Y te joden Y te joden literalmente Entonces Tenemos que tener Los pies sobre el suelo Tenemos que tener Mucha cabeza Y no venirnos Excesivamente arriba Cuando tengamos Estos encuentros Donde los rivales Se hagan la marabunta Se hagan ahí El autobús bajo palos Y tenemos que también Tener Porque a lo mejor Imaginaros Por deciros algo No sé que Probablemente No nos crucemos con ella Pero Una Ucrania Que de repente Te coge Por decirte algo El conoplianco Y te engatía Una contra Que te destroza Por la velocidad Por tener al equipo Volcado arriba Y eso no lo queremos Tampoco Hay que tener Mucho cuidado También con las contras Exactamente Así que nada chicos Yo creo que bueno Primer partido Tres puntos Tenemos ahora aquí También ya Croacia con tres puntos Turquía Y República Checa Con cero El próximo partido Será clave Ver veremos A ver con que Nos sale Tutiu Krasti Tutiu Del bosque potato Y a ver si podemos Sumar otra victoria Si no me equivoco Jugamos el viernes Con lo cual Habrá que estar atentos Ya el viernes Tendré la tarde libre Gracias a Dios Así que En principio El vlog será En cuanto acabe el encuentro Dicho esto Vuestras opiniones En la caja de comentarios Como siempre Serán más que bienvenidas Quiero saber Que opináis vosotros Sobre los jugadores Quiero saber Que opináis vosotros Sobre el rendimiento Sobre la alineación Sobre la República Checa Sobre como visteis a España Todo lo que queráis Abajo en la caja de comentarios Y ya sabéis Si os molan estos vídeos Reventad el like Suscribiros Si sois nuevos Si queréis más Y nada Por mi parte Y por la parte Dárvelo a Nos vemos en próximos vídeos Un abrazo a todos chicos Chao